Hola, soy Nachir Turrado, consultor SEO y de CRO independiente y mi trabajo consiste en incrementar el tráfico orgánico de grandes cuartales tanto nacionales como internacionales, así como el de start-ups aparte, lo que hago es que esas visitas se conviertan en clientes al final no sirve nada tener un montón de tráfico si no consigues que ese tráfico haga nada en el sitio y además cada vez más el SEO y el CRO están más alineados al final lo que quieres conseguir es que esas visitas acaben resolviendo su intención de búsqueda si no, no sirve de nada todo lo que hagas Google al final lo que premia son los sites que resuelven esas intenciones de búsqueda con lo cual es un mundo muy ligado entonces lo que voy a enseñar es como conocer al final que necesidades tienen las personas como darle voz a las personas porque no podemos mejorar los objetivos de negocio si no conocemos los objetivos de las personas y es lo que veremos en este curso aparte veremos una serie de técnicas persuasivas técnicas que suelen utilizar otros portales que al final no dejan de ser buenas prácticas que siempre incitan a que el usuario haga un portal además esto también lo aprenderemos y lo aprendéis vosotros también con el ejercicio que os voy a proponer os animo a que os leáis toda la comentación que todas las dudas que tengáis me las pongáis en el foro y ahí os la responderé inmediatamente y sin ningún problema así que bueno nos vemos en el curso un saludo